El Tenorio Carlos Mata al que hemos de agradecer muy mucho que haya interrumpido su gira por Italia para estar esta noche con nosotros en el 1, 2, 3 con un motivo muy importante y es que Carlos Mata ha decidido recibir en nuestro programa el disco de platino que le ha sido otorgado por vender más de 100.000 copias durante el mes de agosto. Pues bien, señoras y señores, como decíamos, Carlos Mata va a estar aquí, pero nuestro decorado es un decorado, como han visto antes, de una plaza de Sevilla con la figura de don Juan. Y, naturalmente, como en cualquier teatro, ahora nuestros maquinistas van a efectuar la remodelación correspondiente en esa plaza para que actúe Carlos Mata. O sea que vamos a esa plaza y vamos a ver a esos maquinistas cómo trabajan para adecuar el escenario de Carlos Mata. Retirando el pedestal, colocando un estrado con los instrumentos y un forillo adecuado a la actuación. Ahí están nuestras chicas y ahí está Carlos Mata. ¡Gracias! 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 de ese disco de platino y que es un broche de oro magnífico ese disco de platino, esos ejemplares vendidos de esa gira triunfal por España que acabó en Madrid en septiembre y ahí tenemos a nuestras azafatas que le harán entrega de ese disco de platino que tiene muy bien merecido Carlos, te lo mereces de verdad Muchísimas gracias Jordi y gracias a todo el equipo del programa 1, 2, 3 un besote enorme a ti Miriam un abrazo Chicho y gracias de todo corazón al esfuerzo que ha hecho mi sello discográfico los quiero muchísimo, gracias a todo España y gracias a ti Carlos, suerte ¡Aplausos! ¡Has visto que guapo! Sí, 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 pero bueno ¡Pero cómo se ha puesto Carlos Mata! ¡Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien! ¿Y no os habéis traído nada de recuerdo de Carlos Mata? Pues sí Elsa, por favor ¿De Carlos Mata? ¡Es de Carlos Mata! ¡Sí! 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 ¡Mata! ¡Ah! ¡Sí! ¡Mata! Gracias por ver el video.